¿Quieres parar? Deja que me concentre. Viendo el lado bueno, esto no está tan mal. Es total y también tiene gas. Demon, estoy trabajando. El otro lado no tan bueno es tu inteligencia, porque tomaste la única oportunidad de salir de aquí y lo convertiste en un saco de basura. Piénsalo de ahí.